Oración por los gobernantes Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 2 al 4 Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Oras por el presidente de tu país? La oración intercesora es poderosa. En nuestro texto, Pablo recomienda a su discípulo Timoteo y a la iglesia de Éfeso que hagan oraciones por los gobernantes y aun que realicen acciones de gracias por ellos para que tomen decisiones en favor de la dignidad humana, la paz, la prosperidad y el bien común. Cuando nos elevemos por encima del ambiente político, que en estos días alcanza un alarmante nivel de toxicidad, estaremos en condiciones espirituales de orar por toda la humanidad. Puede ser que no te guste el gobierno de tu país y que tengas muchas razones para ello. Puede ser que tus gobernantes no sean virtuosos sino vulgares, oportunistas, trepadores y depredadores de la nación. Pero hay que orar por ellos y por toda la humanidad, pues todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En esencia, en Primera de Timoteo capítulo 2, Pablo nos está hablando acerca del poder de la oración intercesora. Orar por todos y también por los que ejercen cargos de autoridad, finalmente nos bendice a todos. La oración intercesora siempre vuelve a nosotros con un caudal de bendiciones. Cuando oramos por otros, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Querido amigo o amiga, que tu oración hoy sea, Señor, bendice a los gobernantes de mi país. Oración intercesora siempre vuelve a nosotros con un caudal de bendiciones. Oración intercesora siempre vuelve a nosotros con un caudal de bendiciones. Manda la lluvia En el rocío de tu amor